Nosotros seguimos defendiendo al pueblo venezolano, seguimos pidiendo por la libertad de los presos políticos y seguimos pidiendo porque haya un verdadero y efectivo camino a una transición democrática que le devuelva las libertades a todo un pueblo. El franciller de Venezuela dijo hoy día que planeaba asistir a la cumbre de migración de venezolanos que está organizado por Colombia. Queríamos saber, ¿es indicado al franciller venezolano de asistir a esta cumbre y de ganar el cargo municipal? A ver, yo quiero ser muy claro en esto. Lo que hay en Venezuela es una dictadura. Y lo que vamos a tener acá es un foro donde van a participar los países que defendemos la democracia y que tenemos la libertad para Venezuela.